¡Hermana! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días, hermanos! Vamos a orar para dar inicio a este servicio con esta voz cavernosa. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana te damos las gracias porque estamos aquí reunidos con el propósito de aprender de tu palabra. Déjanos ser guiados por tu espíritu en la lectura, disfrutar de cada texto y a través de ellos entender lo que hoy tú nos quieres decir. Gracias por este momento de estar contigo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, trajeron sus Biblias. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, vamos a usarla hoy. Vamos a hacer un paréntesis en el tema que estábamos viendo. Estábamos viendo Romanos 12, del 1 al 2. Y nos faltó ver la última parte, ¿ok? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos falta ver ese pedacito, que a lo mejor nos va a llevar toda una clase. Cuando logramos cambiar nuestra manera de pensar y empezamos a vivir de una manera diferente, comprobamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y este es un punto que muchos no entendemos. Hay mucha gente que dice, la voluntad de Dios debe ser algo difícil, pesado. Se manejaba mucho antes este concepto de que aceptar la voluntad de Dios era como aceptar un destino trágico, ¿verdad? Ni modo, tenemos que aceptar la voluntad de Dios y los designios de Dios. Y más, si eras llamado a ser pastor, era una vida de sufrimientos y privaciones. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay gente que dice que hacer la voluntad de Dios es una carga pesada. Porque no ha cambiado la manera de pensar. Cuando cambia la manera de pensar, vemos que la voluntad de Dios es lo mejor. Sobre eso vamos a hablar, pero desde otra perspectiva. Vamos a buscar en nuestra Biblia, primeramente, el libro de Mateo. Está facilito. Mateo, esta lectura va a estar fácil porque es fácil de encontrar. Primer Evangelio, Mateo, capítulo 24. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Si no lo puede hallar, pídale al hermano de Junto que le ayude a encontrarlo. Si no trae Biblia, pare oreja. Y si no acerques a alguien que sí. Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Vamos a ver varios textos. Yo tengo anotados cinco textos. Vamos a ver si los vemos todos. Mateo 24, 14. Mateo, capítulo 24, versículo 14. ¿Ya lo tenemos? Bien. Lo leo en la pescita que seguramente va a tener algunas diferencias. Recuerden que estas diferencias es porque son diferentes traducciones. Y si encuentran algo muy diferente, pregunten y vemos cuál es la situación. Dice Jesús, está hablando Jesús y dice, Entonces, se proclamará este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Ahí en lugar de naciones, pongan etnias. En todas las etnias. Y luego vendrá el fin. Este versículo es fundamental para entender el destino de la historia humana. Jesús dice que el Evangelio, recuerden que Evangelio no fue traducido. Evangelio es una palabra griega que significa buenas noticias que dan gozo. A usted y a mí nos enseñaron que Evangelio significa buenas noticias. Pero, la traducción completa es, buenas noticias que dan gozo. Porque hay buenas noticias que no dan gozo. ¿Cómo puede ser? Pues puede haber buenas noticias. Oye, ¿qué crees? Que te aceptaron en la escuela, vas a seguir estudiando. Y pues el chamaco se queda, híjole, pues qué bueno, ¿verdad? Quería un año sabático y pues ni modo, va a tener que entrar a la universidad. Es una buena noticia. ¿No? O cuando estás en la casa y viendo la tele bien cómodo, ¿verdad? Y llega tu papá y te dice, te tengo buenas noticias. Ya te encontré trabajo. ¡Ay, gracias, papá! ¿Verdad? Pues a lo mejor no era tan buena para él, ¿verdad? Pero para la familia sí, porque ya no lo vamos a tener ahí en la casa de Oquis. ¿Verdad? Una buena noticia que da gozo. Ese es Evangelio. ¿Ok? ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús nos purifica, que Jesús nos salva, que Jesús nos ha perdonado, que el reino de los cielos se ha acercado. Todas estas son frases similares que dicen lo mismo. ¿Ok? La salvación está al alcance de cada uno de nosotros. Entonces, se proclamará. La proclamación es un anuncio que se hace en voz alta, en público. Esa es una proclamación. Es un anuncio que se hace en voz alta, en público. O sea, para que muchas gentes lo oigan y lo entiendan. Entonces, se proclamará este Evangelio del reino. El reino es, obviamente, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. La voluntad de Dios. O sea, ¿hacia dónde nos lleva el Evangelio? A que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Muy bien. ¿En dónde va a ser predicado? En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, el objetivo de Jesús es que su Evangelio sea proclamado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Testimonio es un relato de la acción de Dios en nuestra vida. Ese es un testimonio en la Biblia. Un testimonio es el relato, o sea, se está contando, como si fuera una historia, el relato de la acción de Dios en la vida de uno. Ese es un testimonio. Cuando alguien pasa al frente y dice, hermanos, yo quiero decirles que Dios tocó mi cuerpo y me sanó, o que Dios me salvó de un peligro, o que Dios me está dando entendimiento en esto. Ese es un testimonio. Es un relato de algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, el Evangelio va a producir algo en la vida de las personas. Y las personas, en respuesta a la proclamación, van a dar testimonio. Vean esta retroalimentación. Alguien va a llegar y les va a proclamar el Evangelio. Este Evangelio va a transformar vidas y estas personas van a proclamarlo, van a dar testimonio. ¿Qué creen? Dios cambió mi vida. El Evangelio fue algo hermoso en mi vida. ¿Y eso dónde va a ser? En todas las naciones. Y aquí está el corazón de esta enseñanza. Todas. ¿Qué son todas? Todas. O sea, que no falta ninguna. Naciones. La palabra naciones en inglés es la palabra etnia. Y etnia define a un grupo de personas que tienen el mismo idioma, la misma cultura, los mismos gustos alimenticios. Qué interesante que en la definición se incluya los alimentos, ¿verdad? Que tienen los mismos, la misma sazón. Con esa definición, México no es una nación, sino que es un conjunto de naciones. Según algunos hay más de 60 etnias en el mundo. Digo, en México. En México hay más de 60 etnias. De hecho, México es el segundo país del mundo con el mayor número de etnias. ¿Saben cuál es el otro? La India. Solamente la India y México tienen tal diversidad de etnias. O sea, de grupos lingüísticos diferentes. Esos a los que luego les llaman indios, pues son etnias. Que tienen su dialecto, su forma de vestir, su cultura. Todo eso, ¿verdad? Es una etnia. Bien. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿A dónde va a llegar el Evangelio? A todas las etnias. A cada etnia del mundo debe de llegar el Evangelio. Para que haya personas de esa etnia que den testimonio de cómo Dios los transformó. O sea, no es nada más de que yo llegue en un autobús, llegue hasta la etnia y les diga, ¿saben qué? Como Jonás, ¿verdad? Dios los va a castigar por idólatras y paganos y todo. Y ya me voy y me siento a ver cómo Dios destruye a los... Iba a decir una etnia, pero qué tal si me están viendo por aquí, ¿verdad? Así predicó Jonás. Y sin embargo produjo arrepentimiento, ¿verdad? O sea, obviamente la idea de ir a una etnia y proclamar el Evangelio es que me entiendan los de esa etnia. Yo renuncié totalmente a la idea de predicar el Evangelio en Náhuatl. En Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Porque resultaba que hay diferentes Náhuatl. Está el Náhuatl del Centro, el Náhuatl de Puebla, el Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Dije, ¡ay, qué simpático mi español hablo! ¿Verdad? Entonces dije, si a duras penas me doy a entender en español, ¿cómo les voy a hablar en Náhuatl? Pero lo resolví, bueno, lo resolvió el Señor porque a mí no se me había prendido el foco. ¿Verdad? Le compartí el Evangelio a personas bilingües. O sea, personas que hablaban español y que hablaban el Náhuatl. Para que ellos, entendiendo el Evangelio, lo pudieran compartir a las personas que solamente hablaban el Náhuatl. Entonces me pareció, pues, más fácil porque así ellos lo entendían en sus palabras, en sus conceptos y cultura, y después ellos lo podían transmitir a esa gente. Y así, así llevamos el Evangelio a otra etnia. ¿Verdad? Pero bueno, cuenta como compartirlo a otro grupo. Ese es el propósito de Jesús. Que las personas, en su propio idioma, entiendan el Evangelio y por entenderlo, sus vidas cambien. Y que ellos den testimonio. ¿Saben qué? Si es cierto, el Evangelio cambió mi vida. Eso es a donde quiere llegar Jesús. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Hermana. Entonces, ¿el Evangelio tiene un testimonio de la vida de Jesús? Sí. Sí. El centro es la vida de Jesús. Así es. Y sus palabras. Bien. ¿Otra pregunta? Muy bien. Entonces, el Evangelio debe ser predicado a todas las etnias. Esa es la misión que Jesús tiene. Ese es su objetivo. Ese es su meta. Cada grupo étnico debe de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Nuestros hermanos misioneros, Suri, Rigel, su hijo Moisés y su hija Shaddai, están con un grupo étnico. Hay 13 horas de diferencia entre nosotros y ellos. O sea que ahorita para ellos son las 12 del día. De lunes. O sea, ellos ya están en lunes. Van adelantaditos los hermanos. ¿Verdad? No, es la una de la mañana. No, son las 12 de la noche. O sea, están, ahorita están a medianoche del domingo. Perdón, ibas a decir algo. Medianoche. Están a medianoche del domingo. O sea, están para amanecer lunes. ¿Verdad? De todas maneras van adelantaditos. ¿Verdad? Pero bueno, más vale paso que jure. ¿Verdad? Ellos están con un grupo étnico. Siempre me han pedido que no diga el nombre del grupo por razones de seguridad. O sea, aquí es fácil, ¿verdad? Porque aquí dicen que todos somos cristianos, ¿verdad? Pero allá el que no es musulmán es budista. Entonces, pues no hay mucho para dónde hacerse. ¿Verdad? Entonces, están con un grupo étnico. Esta etnia tiene una particularidad muy interesante. Era un grupo aislado. Durante siglos vivieron aislados de la civilización. Ellos no sabían que fueron conquistados por los británicos, que fueron colonia británica, que se independizaron. Ellos no sabían nada. Vivían aislados en las sierras, en las montañas, en sus tierras ancestrales. Su idioma nadie lo conocía. Y de repente, el gobierno de ese país los expulsó. Los sacó de sus tierras para ocupar sus tierras para otras cosas. Entonces, se convirtieron en un grupo perseguido. Huyeron. Más bien, los sacaron. Los corrieron del país. Y ellos empezaron a refugiarse en otros países vecinos. Son refugiados. No hablan ningún idioma parecido al nuestro. Y este grupo, Dios, en su misericordia, los vio y llamó a nuestros misioneros, a nuestros hermanos, para que viajaran y vivieran entre ellos y les compartieran el Evangelio. Entonces, tienen que aprender el dialecto. No hay Biblia en su idioma. Tienen que aprender el dialecto para conocer el Evangelio. Pero eso es lo que Jesús quiere. Que cada grupo étnico conozca el Evangelio en su idioma. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Hermana. Ahorita, el caso que comentó lo del Puebla, ¿ya existía la traducción al náhuatl al tipo de náhuatl? Ya. Ya, a mí me tocó fácil el asunto. Ya existe la Biblia. De hecho, Dios habla hoy. Es versión popular, con todo y dibujitos. Pero traducida al náhuatl. Y ahí ya estaba. No porque hubieran trabajado específicamente en esa región. No porque ese idioma está distribuido en una región muy amplia y en otro lugar ya habían trabajado misioneros y ya tenían la Biblia traducida. Entonces, era fácil trabajar en este grupo porque ya tenían la Biblia. De hecho, la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, no, no fue la gran aventura. Ya había algo hecho. De todas maneras, el reto era que la conocieran. Porque no sabían que tenían la Biblia en su idioma. No, en este momento no. No, yo tenía entendido que todavía faltaban algunos grupos de... Pero esa información es de hace como 10 años. Seguramente ahorita se ha avanzado mucho. Lo que sí sé es que sociedades bíblicas está avanzando muchísimo en la traducción de la Biblia. Que ya faltan muy pocos dialectos. Voy a investigar, voy a investigar cuántos grupos faltan en México de que se traduzca la Biblia. Pero son muy poquitos ya. Muy bien, ¿vamos bien? Sí. No recuerdo qué idioma, no sé si la hermana Tina... Sepa, ¿en qué idioma traducía la Biblia a Suri? No. Ok. Algo así. No quiero decir uno porque no, no conozco. Sé que estaba en Oaxaca. Pero Oaxaca tiene un montón de etnias. Y estaba con un grupo étnico de Oaxaca traduciendo el Nuevo Testamento. Entonces, ella ya tenía experiencia en traducción. Sí. Muy bien. Creo que sí era Otomi. Bien. ¿Estamos bien? Ok. ¿Y qué va a pasar cuando el Evangelio sea proclamado en todas las etnias y haya personas de esas etnias dando testimonio de Jesucristo? ¿Qué va a pasar? El fin. Y vendrá el fin del mundo. Así que no se rigen por el... No se rijan por el calendario maya que dice que en el 2012 será el fin del mundo porque ya pasó. Y pues aquí seguimos. ¿Verdad? No tiene nada que ver con guerras ni con la luna roja. ¿Cuántos vieron videos de que la luna roja es una profecía y que ya es el fin del mundo y que esto y que lo otro? No, aquí está bien clarito. ¿Quieres saber cuándo va a ser el fin del mundo? Cuando el Evangelio sea proclamado en todas las etnias. Entonces, no debemos estar atentos si Donald Trump es el anticristo. Saludos a Donald Trump. Si la guerra en Siria está profetizada en la Biblia. Si la luna roja. No, no, no. A quien tenemos que estar enfocados es en la obra misionera. Ahí está el corazón del proyecto de Dios. Si leen todo este capítulo 24 de Mateo, aquí mismo Jesús dice, va a haber guerras y hambres, terremotos, no hagan caso de eso. ¿Así lo dice? Bueno, en otras palabras, pero así lo dice. Entonces, no se preocupen. ¿Vamos bien? Otro texto. Otro texto. Vamos a ver. Apocalipsis 7. Ese también está fácil de encontrar. Apocalipsis 7. Ay, ya lo hallaron. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto, miré, ¿no? Sí, adelante, hermano. Después de esto, miré y he hecho una gran misionera, la cual nadie podía acercar. De todas naciones, sus primos, planos y lenguas, estaban delante del trono y en el presente del poder. Vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clavaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al poder. Gracias, muchas gracias. Apocalipsis 7, del 9 al 10. En el 9 al 10. Después de esto, vi y he hecho una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las etnias y pueblos, linajes y lenguas. Este es el gusto de nuestro amado Padre. ¿Qué le gusta a nuestro amado Padre? Que delante de él haya personas de todos los idiomas, de todas las etnias, de todos los pueblos y de todas las familias. Linajes son familias. O sea, que en el cielo, por lo menos, va a haber una persona de los González, de los Chances, de los Sánchez, de todos. Eso significa linajes. Sí, hasta de tu familia van a estar ahí. Creo que a algunos ya no les gustó, va a estar mi familia ahí, sí, va a estar tu familia ahí. De los dos lados, de los dos lados va a haber parientes tuyos ahí. Eso significa linajes. O sea, la familia. ¡Qué interesante! Y precisamente por eso, porque a Dios le gusta la diversidad. En el cielo va a haber, por lo menos, uno o dos personas de cada grupo étnico, de cada dialecto, de cada familia, de toda la tierra. La promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, o sea, en tu descendiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Lo encuentran en Gálatas, ¿verdad? Yo les digo capítulo y versículo para que se pongan a leerlo y porque no me acuerdo tampoco, ¿verdad? Pero ahí está en Gálatas. Todas las familias de la tierra, ¿y qué son todas? ¿Alguna vez le ha preocupado a usted eso? Híjole, es que mi familia no conoce del Evangelio. Y mis parientes que están allá en Guanajuato, mis tías que están allá en Guanajuato, no han oído del Evangelio y todo, ¿verdad? Algunos presumen que tienen unas tías bien paradas allá en Guanajuato, ¿verdad? Bueno, está bien. El caso es que esa promesa de Gálatas nos asegura que de cada familia, ¿cómo le va a ser Dios? ¿Quién sabe? Pero van a escuchar el Evangelio. Bueno, todas las familias de la tierra van a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y por lo menos un pariente incómodo de la familia va a escuchar el Evangelio y se va a convertir para que esté en el cielo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la diversidad. Yo siempre me echo la pregunta, bueno, ya me la hice y ya la contesté, pero yo me hacía la pregunta, ¿cómo supo Juan que eran de todos los grupos étnicos, de todas las naciones, de todos los idiomas? Me lo pregunté porque una vez escuché una predicación donde un pastor decía que va a ser un cuadro hermoso, porque cada grupo étnico va a venir vestido con sus trajes típicos y entonces va a ser muy fácil reconocer cada grupo étnico y todos nos quedamos, ¡ay, qué padre! ¿verdad? Porque, pues obviamente, yo me imaginaba con mi traje de charro, ¿verdad? De mariachi, ¿verdad? De blanco eso sí, pero de mariachi, ¿verdad? Así me imaginaba yo. ¿Y qué dice el mismo versículo? Tienen vestiduras blancas, o sea, todos están uniformados. Entonces no es cierto que cada quien va a ir con sus trajes típicos, ¿no? Todos van con vestiduras blancas. Ya les dije que yo no sé si eso es literal o es una metáfora, que por las dudas yo estoy ensayando, ¿verdad? Por si es literal, yo ya estoy de blanco. El caso es que yo me imagino, esto ya es mío, ¿eh? No vayan a decir, pues como dice la Biblia, esto ya lo dice el pastor. Yo me imagino que va a haber un momento en el servicio de adoración allá en el cielo, en el que cada grupo étnico va a adorar a Dios en su propio idioma. Y que eso es lo que estaba viendo Juan. Él veía cómo los chinos cantaban a Dios en chino, cómo los japoneses, ¿verdad?, recitaban un poema en japonés, ¿verdad? Cómo los alemanes, pues cantaban el Aleluya de Händel en alemán, ¿verdad? Cómo los, este, inglés, los, no, los americanos, ¿verdad?, cantaban Amazing Grace, ya en inglés, ¿verdad? Y obviamente, no lo dice Juan, pero estoy seguro que lo vio, ¿verdad?, el centro de todo el servicio de adoración. Cuando pasó la etnia, que iba a cantar en los más hermosos cantos, en el idioma más hermoso de todo, pues era el español, ¿verdad? O sea, los mexicanos cantando en español de México, todo mundo nos va a aplaudir, todo mundo, ¿verdad?, los franceses van a decir, ya sigan ustedes cantando, ya, no hay más que decir. Creo que eso es lo que Juan podría estar viendo. Cada grupo cantando a Dios en su propio idioma, o recitando como sea. Pero, ¿cuál es el anhelo de Dios? Que cada grupo étnico pueda tener una representación allá en el cielo. Ese es el énfasis misionero de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Hermana. El hecho de que llevan a todos los residuos blancos es porque no hay diferencias ni clases sociales. Diferencias ni clases sociales. O sea, que no va a haber ninguna distinción, porque como ya están conversos, quiere decir que ya no tienen en su mente nada que los diferencie de los demás. Así es, así es. Aunque vienen de todas las etnias, no va a haber algo que los diferencie y que provoque racismo, distinción o clases sociales. Efectivamente, en el cielo, al tener todos vestiduras blancas, es la misma idea que la SEP en sus buenos años cuando instituyó el uniforme. ¿Saben cuál era la idea del uniforme? Que no hubiera distinción. Que no llegara el niño popis, ¿verdad?, con su trajecito y corbata de Liverpool, ¿verdad?, y otro niño ahí de huarachitos y todo, ¿no? Entonces, la idea es, todos parejos. El uniforme era la manera de democratizar la escuela. Pues en el cielo, no sé si va a haber honores a la bandera, pero vamos a estar uniformados. Todos igual. No hay distinción. Oscar. Ya no vamos a tener un cuerpo físico, vamos a ser espíritu. O sea, ni siquiera alcanzamos a comprender qué forma vamos a tener. Porque no, como a Dios, ¿no? Entonces, ahí no hay forma que nosotros conozcamos. Así es, efectivamente, muy bien dicho, Oscar. Primera de Corintios, capítulo 15, nos aclara que nuestro cuerpo físico, material, está adaptado para vivir aquí en la tierra. Pero que cuando estemos en la presencia de Dios, tendremos un cuerpo diferente. Así lo dice Pablo. Y Pablo mismo, antes de que le pregunten, Pablo era bien simpático, porque él no dejaba que hicieran preguntas. Porque decía, antes de que me pregunten, no sé. Así de plano, o sea, ni pregunten. Pablo dice, no sé qué cuerpo va a ser ese. Porque nunca lo ha visto. Entonces, tienes razón, Oscar. No hay manera de que siquiera tengamos idea de cómo vamos a ser allá en el cielo. Definitivamente no vamos a ser como aquí en la tierra. Nuestro cuerpo está adaptado para vivir en la tierra. Por eso es que estoy 90% seguro de que eso de las vestiduras blancas es una metáfora. Es una metáfora. Es una forma de explicar en términos humanos una realidad espiritual. Es más, el mismo Apocalipsis dice que la ropa blanca son las buenas obras de las personas. O sea, no es algo literal. Pero dejo el 10%, pues no vaya a ser la de malas, de que llegando allá, si nos den ropas blancas y me andan reclamando ustedes, ¿verdad? Oiga, usted dijo que no. Dije que tal vez. Tal vez. ¿Verdad? Pero sí, lo más seguro es que seamos algo completamente distinto. Bueno, nada más que eso de las ropas blancas fue porque es lo que Dios le reveló a Juan. Nada más. O sea, no que sea literal. Así es. Es la visión que tuvo Juan. Muy bien. Vamos bien hasta aquí, hermana Lali. Pastor, si vamos a estar en la presencia de Dios, si Dios es espíritu, nosotros no lo podemos ver y Él ve en nuestros corazones, este, mi punto de vista. Si vamos a estar en el cielo, ante la presencia de Él, vamos a ser también espíritu. Entonces, no va a haber otra cosa más que, como nosotros. O sea, nada más podemos sentirlo, más no verlo. Así es. Así es. Quiero pensar que las vestiduras son literales o como usted, metáfora, ¿verdad? Metáfora, sí. Ajá. Así es, hermana. Así es. Lo importante es que nuestra esencia es la que se va a manifestar. Delante. Delante de la presencia de Dios. Muy bien. ¿Vamos bien? Hermano. Sí. No, yo creo que salga mucho en esto. Dicho que nosotros estamos en lo que se maneja de los ángeles, ¿sí? Que son ángeles de luz. Y sus vestiduras, pues, me supongo que son los mismos. La misma luz que es. Somos, vamos, como una especie de energía. Entonces, seríamos lo mismo. Así es. No creo que difiere mucho. Así es. Como dices tú, no va a haber diferenciación. No creo que haya mucha diferencia en eso. Así es. Como rayos de luz. ¿Cuál es la relación de que viene del pecado? ¿Cuál es la relación de que viene del pecado? ¿Cuál es la relación de que viene del pecado? Así es. Sí. Sí. La metáfora de la vestidura blanca es que no hay pecado. Ya no hay relación alguna con el pecado. Sí. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Esta es la voluntad de nuestro amado Padre. Que en su presencia haya personas de todas las etnias cantando y celebrando lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas. Esa es la voluntad de nuestro amado Padre. Ese es el centro. Todo lo que Dios está haciendo está enfocado hacia allá. A que todo el mundo conozca su palabra. Él no está ocupado en otra cosa. Ese es su énfasis. Cuando yo oro a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir mi vana vida. ¿Verdad? Para que termine viviendo y haciendo las cosas vanas que siempre he hecho. No tiene sentido. Bueno, ninguno. Ahora sí. O más o menos. Señor, ayúdame en mis planes. Ayúdame en mis proyectos. Seguimos teniendo la idea de un Dios chiquito. De un Dios parecido al genio de la lámpara. ¿Se acuerdan de Aladino? Frota la lámpara, sale un genio. ¿Y el genio qué hace? Concede los deseos. Lo que tú quieras. Él te concede. Y algunos cristianos simplemente hemos cambiado el genio por Dios. La lámpara por la Biblia. ¿Verdad? Y creemos que Dios concede deseos. Que Dios, si tú le pides, ¿verdad? Y tú declaras, te va a dar una casa, un coche. Salud, todo eso. Cuando leemos esto, nos da vergüenza. Nos da vergüenza saber lo que le estamos pidiendo a Dios. Nos da vergüenza saber en lo que estamos preocupados. Nos da vergüenza saber por lo que lloramos. La pregunta es, ¿quién ora conforme a la voluntad de Dios? Que el Evangelio llegue a todas las etnias. Gracias porque tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. En español, en español de México. Que tenemos una u otra traducción. Que si me cae mal este pastor, puedo ir a otra iglesia. Ya estoy dando ideas. Pero hay, ya no hay problema. Cuando hay grupos étnicos que no tienen la Biblia porque no ha sido traducida en su idioma. O no tienen iglesia. O no tienen pastor. Señor, ¿en qué lugar de nuestra cotidianidad están nuestros misioneros? Dios nos dio a nosotros un privilegio. El privilegio de conocer a una familia misionera. No la buscamos. No anduvimos ahí buscando. ¿A quién es? Esto nos caen bien, esto se ven bonitos y todo. No, no anduvimos buscando. Los que han estado conmigo desde hace 15 años, se acordarán que cuando se fundó la iglesia Paz Divina, les dije que la iglesia iba a tener un énfasis misionero. ¿Se acuerdan? Les dije, la iglesia va a tener un énfasis misionero. ¿Y en qué consiste ese énfasis misionero? En que vamos a apoyar la obra misionera a los grupos no alcanzados. O sea, no vamos a tener una misión en Altamira o en el centro de Tampico. No, aquí todo el mundo conoce el Evangelio. Prendes el radio y hay una estación cristiana. O sea, aquí todo el mundo escucha el Evangelio. Yo les dije, esta iglesia se va a comprometer a apoyar a una familia de misioneros que vaya a un grupo no alcanzado. Lo dije hace 15 años cuando yo no conocía a ningún misionero. No sabía a quiénes íbamos a apoyar. Y algunos de ustedes me preguntaron, y pastor, ¿y cómo vamos a saber a quién apoyar? ¿Qué les dije? ¿Alguien se acuerda? Dios lo va a mandar. Gracias, Nati. Exactamente eso fue lo que les dije. Dios nos va a mandar a la familia que Él quiere que apoyemos. Suri y Rijel, por, déjenme usar palabras humanas, por casualidad llegaron a paz divina. No venían a promover su proyecto. No, ellos andaban en otras iglesias promoviendo su proyecto. Ellos vinieron a paz divina simplemente porque era domingo y le preguntaron a Tina, ¿verdad? ¿Dónde vas? Pues voy a la iglesia. Ah, pues te acompañamos. Es más, ni siquiera se presentaron. ¿Se acuerda, hermana Tina? Ni siquiera dijeron, oiga, soy misionero. Échenme la mano. No, ni siquiera se presentaron. Terminó el servicio y el pastor ni los buenos días les dio. Así. Así, para que vean nomás qué pastor tiene. Los que nos ven por internet. Ni siquiera les dio la bienvenida. Sino que hasta la hora de la comida, porque ese día hubo una comida fraternal, ¿verdad? Pues ya me acerqué. ¿Y estos qué? ¿Verdad? Ya me acerqué, ya se presentaron, ¿verdad? Pues somos parientes de Tina. Se presentaron como parientes de Tina. Esa es nuestra tía y todo. Ya nos pusimos a platicar. Ah, tú eres hija de Susana y todo. Ya nos pusimos ahí a platicar. Y entonces surgió el tema de la obra misionera. Pero ellos no me dijeron, pastor, queremos que nos apoye. Ellos nos dijeron, mire, tenemos este proyecto, vamos a ir del otro lado del mundo, queremos ir a esta etnia y todo. Y entonces yo pude saber que ellos habían llegado a paz divina con un propósito. Y yo les dije, como iglesia, los vamos a apoyar. Y los hemos estado apoyando todo este tiempo. Aparte de lo que usted ofrenda, lo que usted ofrenda es para el salario del pastor y para rentar este salón. Aparte, con la hermana Juanita y con la hermana Mina, estamos levantando la ofrenda que cada mes les mandamos a nuestros misioneros. Nuestra ofrenda se convierte en dólares. O sea, les mandamos como la mitad de lo que usted cree que le estamos mandando. Y esa ofrenda ellos la cobran allá y la utilizan para vivir y para apoyar a esa gente. Recuerden, viven con gente refugiada. O sea, no son misioneros como acá que viven la ampliación y todo. No, es gente que vive con refugiados. O sea, lo que ellos reciben tratan de compartirlo con la gente. Pues bien, algunos de nosotros nos hemos atrasado en nuestras ofrendas, o hemos dejado de ofrendar, cosas así. Y no nos podemos a pensar, ese es el proyecto principal de Dios. Todo lo demás es secundario. ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? Porque estás encarrilado en eso. Cuando todo apunta hacia allá, Dios no nos va a llamar a todos como misioneros. No se preocupen. Puedes seguir con tu vida cotidiana, con tus negocios, con tu escuela. Está todo normal. Pero Dios sí espera que cada iglesia pueda asumir el compromiso de impulsar la obra misionera. Y nosotros estamos comprometidos con eso. Déjenme decirles que es algo que yo ya sabía, pero me lo confirmaron nuestros hermanos misioneros. Las iglesias grandes, las iglesias gigantes de 500 mil, 2 mil, 3 mil miembros, no apoyan la obra misionera. Yo sí me imaginaba que estas superiglesias de 5 mil miembros, no hombre, han de tener 20 misioneros por todo el mundo. No, todo el dinero que recolectan es para pagar los gastos de esa iglesia. El salonzote que tienen, las luces, la grabación, el traje del pastor, lo usan para eso. ¿Saben quiénes sostienen la obra misionera? Iglesias de menos de 120 miembros. Comprobado con estadísticas, la obra misionera es sostenida por iglesias pequeñas, de 120 miembros o menos. Pareciera que entre menos miembros tienen, más entusiasmo tienen en apoyar la obra misionera. Pareciera que entre más miembros hay en una iglesia, menos les alcanza el dinero. Ay señor, disculpa que no te mandemos dinero a la obra misionera, pues es que mira, ya crecimos, somos una iglesia grandototota y tenemos muchos lujos que pagar, tú entiendes, ¿verdad señor? ¿Qué excusas le están dando a Dios estas iglesiotas? Nosotros estamos ahí en la tablita, eh, todavía no llegamos a los 120 miembros, pero estamos en ese punto en el que, ¿cuáles son las prioridades de la iglesia? La prioridad de la iglesia es la obra misionera, eso es lo más importante. Saber, usted debe saber y usted debe sentirse contento, satisfecho, de que usted está participando en el proyecto de Dios. Cuando usted dé su ofrenda de, 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 su ofrenda misionera, iba a decir una cantidad, pero no, no es el que, que sea menos, ¿verdad? Lo que usted da a la obra misionera, usted debe pensar, esta ofrenda es única, es especial, porque esta ofrenda está contribuyendo a que personas que nunca han oído de Jesús, puedan conocer el amor de nuestro amado Padre. Puedan saber que Dios los ha perdonado, que Dios los ama, y que sus vidas pueden ser muy, muy diferentes en medio del infierno que les está tocando vivir. Es eso lo que usted dice. Con nuestras ofrendas estamos apoyando a nuestros hermanos misioneros, somos parte de la voluntad de Dios. ¿Quieres sentirte parte de ese plan de Dios? Hay que apoyar la obra misionera. Ese es nuestro proyecto. Bien, ¿vamos bien? ¿Por qué les decía, hermano? Y cuando tú tienes a tu alrededor de personas que carecen, carecen así, en todo el sentido de la palabra, carecen de conocimiento, que no conocen de la palabra de Dios, te lo digo porque, bueno, conocemos, pero conocemos en un sentido muy… Religioso. Religioso, sí. Entonces, pienso que también hay muchas cosas que hacer, y si el Señor te llama, porque así debe de ser, el Señor te llama a hacer otras cosas independientemente de lo que estamos haciendo aquí, y eso que se deben de ser. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos también la misión también de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, que están inmersos en una serie de perdidos ahora sí, en una serie de cosas que no tienen razón de ser, en idolatría, en todo esto, y eso que tiene uno la obligación también, de atenderlos y sacarlos adelante. ¿Qué haces? Porque a mí me pasó, ¿sí? No es por este… no es porque yo hubiera conocido, yo sabía de una religión, pero no conocía de Dios, no conocía la palabra, ahora puedo decir que la conozco a medias, porque estoy aprendiendo, estoy aprendiendo y voy, me voy convenciendo poco a poco de todo esto, creciendo poco a poco también, y eso me ha ayudado mucho. Gracias, David. Y afortunadamente eso también, nosotros lo queremos compartir también con las demás personas, que carecen de eso también. Así es. Y creo que también es un, eso es algo que también tenemos que hacer en nuestro medio. Así es, gracias a Dios. Efectivamente, cada uno de nosotros estamos compartiendo el Evangelio, de una o de otra forma. Unos de una forma muy elocuente, otros de una manera muy sencilla, pero efectivamente alrededor de nosotros hay personas que a pesar de vivir en un mundo cristiano, no conocen la palabra. Conocen de religión, pero no conocen la palabra. Entonces, claro que sí, nuestra misión comienza con los que están a nuestro alrededor. ¿Verdad? Y vean, Dios no nos llama a todos a la obra misionera. Yo no soy misionero. Fue algo que le dije al Señor cuando me mandó a la Sierra de Puebla. Yo no soy misionero. ¿Verdad? Pero eso es importante. ¿Ok? El conocimiento que Dios me da a mí es para compartirlo con ustedes. ¿Ok? Dios llama a otros para irse de misioneros. No todos hacemos la misma labor. A otros los llama para seguir donde están, con sus mismos empleos, con sus mismos trabajos, pero con un cambio. Poder compartir algo de ese mensaje. Al final todos estamos involucrados en la obra misionera, solo que algunos ni cuenta nos hemos dado. Cuando tú compartes algo del amor de Dios con otra persona, estás en la obra misionera. Buena aclaración. Sí. También es como nos hemos pedido a predicar. Que se nos dice que prediquemos a tiempo y a destiempo la palabra de Dios. Y si es necesario, usemos las palabras. Más que nada con nuestra vida. ¿Verdad? Así es. Así es. Así es, efectivamente. Edgar. Vivir a Dios para compartir con acciones. Así es. Porque el ejemplo mata más que las palabras. Así es. Muy bien. Todo esto... Sí, Joel. Bueno, yo quiero nada más hacer un comentario personal. Ver, es cierto que todos tenemos parte importante, no solamente en la obra misionera, sino también en la situación de la iglesia. Gracias a Dios la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene esa idea de poder apoyar a una obra misionera. Y todos los que estamos aquí, independientemente, ¿verdad? Somos parte de esa idea. Porque estamos apoyando, independientemente, que sea económico, que sea solamente aquí en la iglesia, que sea que es sustento también de la iglesia, ¿verdad? Es parte primordial para que esa obra misionera siga adelante. Porque siento como que algunos se sienten como que no, yo no estoy haciendo nada. Estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios y yo creo que eso es parte primordial para poder hacer ese cambio, para apoyar esa obra misionera. No solamente la obra misionera, sino también la obra que tenemos aquí, que es la iglesia, ¿verdad? Y eso es algo que Dios mismo nos permite poder ser parte del mismo grupo para la obra de Él. Así es. Así es. Nuestra asistencia a la iglesia, aprender de la palabra de Dios, es parte de la voluntad de Dios. O sea, el estar aquí aprendiendo es parte de la voluntad de Dios, por supuesto. Bien. Hermana. Todos tenemos diferentes actividades, nosotros somos misioneros, pero cada uno estamos representando de alguna manera a otra lo que recibimos de enseñanza, aunque como decía el hermano, quizás no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero es el cuerpo del Señor. Así es. Bien. Todo esto que les digo tiene que ver con dos cosas. Una, que bueno, ya es fin de mes, no se les olvide su ofrenda misionera, ¿verdad? Sí, es comercial. Verdad, es la última semana para ofrenda, pero también porque tenemos noticias nuevas, noticias frescas de nuestros hermanos misioneros. Ellos se comunicaron con nosotros el viernes, ¿sí fue el viernes? Viernes o sábado, por ahí así. Sábado en la mañana, la madrugada, ocho de la mañana, ¿ustedes creen? Bueno, el caso es que el tempranito, el sábado, nos hablaron para decirnos que tienen planes de venir a México. Nuestros hermanos misioneros vienen a México y vienen el martes. O sea, esto fue totalmente intempestivo, totalmente rápido. Ya tenían planes, desde hace un año, tenían planes de venir a México. Ellos querían venir ya a México, no habían podido hasta ahora. Todo tiene que ver con los trámites migratorios, con visas, pasaportes, cosas así. Y ha llegado el momento para que ellos salgan de ese lugar. De hecho, el lugar donde viven lo tienen que desalojar, porque lo van a vender, el lugar donde ellos están. Entonces, tienen que empacar todo y salir. Y, bueno, aprovechan que van a salir para salir del país. El próximo martes, ellos estarían viajando desde el sudeste de Asia a Londres. Y de Londres a México. Eso sería entre martes y miércoles. Solamente les hace falta un trámite migratorio, que no lo pueden hacer ningún otro día más que el mismo martes en el aeropuerto. Entonces, ellos están un poco nerviosos y nos piden que oremos por ellos, sobre todo el día martes, para que ellos puedan resolver ese trámite, puedan salir del país y puedan llegar aquí a México. Obviamente, ellos tienen un itinerario muy cargado. Tienen que visitar iglesias, tienen que visitar familias. Pero en algún momento van a estar aquí. Entonces, cuando estén aquí, seguramente vendrán a visitarnos aquí en la iglesia y tendremos oportunidad, los que no los conocen, de conocerlos. Los que los conocen, pues ver cómo han cambiado. ¿Verdad? O sea, porque ya tienen otra niña. ¿Verdad? Ya tienen a Moisés y ahora tienen a la bebé, a Shaddai se llama. Y vamos a tener oportunidad de conocerlos. En forma personal, les quiero compartir que tengo el anhelo, el deseo de poder servir a nuestros hermanos misioneros. El tiempo que estén aquí, si yo puedo serles útil transportándolos o llevándolos a algún lugar, a mí me gustaría poder servirles en esos días. ¿Por qué? Porque son personas que están sirviendo a Dios y pues lo menos que podemos hacer es poderles servir de alguna manera. Entonces, ya les estaré informando qué es lo que pasa en los grupos de discipulado y por supuesto el próximo domingo de cuál es la situación. Pero es muy, muy probable que nuestros hermanos misioneros estén aquí la próxima semana. Ya para el martes estarían viajando para acá. Después de varios años los tendremos aquí con nosotros. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, sí van a regresar. Sí, ellos vienen, ellos vienen aquí a arreglar trámites, a saludar a la familia, que conozcan a Shaday, a estar aquí. No sé cuánto tiempo van a estar y se regresan para allá. El proyecto que ellos tienen es de quedarse a vivir allá. O sea, estar de por vida allá. No están haciendo planes de vamos a estar allá cuatro o cinco años, que acepten a Cristo y ya nos regresamos. El plan de ellos es quedarse. Quedarse allá, aprender el idioma, las costumbres, la cultura y después que llegue, o ellos mismos, que llegue otra persona para traducir la Biblia a ese idioma, por lo menos el Nuevo Testamento. Alguien que sepa bien griego, más la información que ellos tienen del idioma y poder hacer la traducción a ese idioma. Pero, según ellos, ellos quieren quedarse allá. Faltan los planes de Dios. Hubo un misionero, C.T. Stuth, así se apellida, Stuth. Se llama, o sea, su nombre así lo escribe, C.T. Stuth. Una C, una T y luego su apellido, Stuth. C.T. Stuth era un joven, tenía como 20 años de edad cuando era británico y se fue de misionero a China. Y él se fue con toda la idea de quedarse allá a vivir en China. Estuvo viviendo muchos años en China hasta que los corrieron, en la época de Mao Zedong, que van para afuera. Los corrieron de China y entonces se fue de misionero, regresó a Londres, estuvo un par de años en Londres, no se hallaba en Londres y se fue de misionero a la India. Y él pensó que se iba a quedar en la India. Ahí estuvo otro par de décadas en la India hasta que tuvo que salir de la India, regresa a Inglaterra, ya jubilado. O sea, ya era grande, regresó a Inglaterra y estando en Inglaterra no se hallaba y se fue de misionero a el centro de África. Por allí, Edesaire, Congo, por allí estuvo hasta que murió. Murió en la selva, en el corazón de la selva. Pero ese era su testimonio. Él no se hallaba en la sociedad, ¿verdad? Porque él decía, estoy aquí perdiendo el tiempo cuando hay millones que no conocen el Evangelio. Entonces, hay historias de misioneros formidables. No sabemos lo que Dios va a hacer con Suri y con Rígel, pero sabemos que el deseo de ellos es quedarse allá con nuestros hermanos todo el tiempo que tenga que ser. Entonces, el tiempo que vienen aquí no es permanente. Vienen de visita. No sé cuánto tiempo, pero vienen de visita. Bien. Ok. Sí, hermana. Y se olvidan de la vanidad, ¿verdad? Porque pues aquí tenemos que luchar con los afanes de la vida. Gracias a Dios por la vida de los hermanos. Gracias a Dios por la vida de todos los que han sido misioneros. Porque solamente Dios los ha protegido. Y con la protección de Dios tenemos todo. Así es, gracias a Dios. Finalmente, recuerden que hubo personas que amaron a México, que amaron a los mexicanos y que decidieron venir a México y compartir el Evangelio, traducir la Biblia al español. Y hoy tenemos la Biblia al español gracias a esos misioneros. Somos resultado de la obra misionera, ¿verdad? Aquí podemos predicar el Evangelio. Hay mucho que hacer aquí por la iglesia, por nuestra familia, por las personas que nos rodean. Pero no olvidemos, hay otros que todavía no conocen lo que nosotros conocemos. Amén. Puestos en pie, vamos a cantar. Y de esta manera ya tienen esta información.